¡Muy buenas chavales! Bienvenidos a un nuevo capítulo de Golden Sun y vamos a continuar por donde lo dejamos, que no sé por qué se mola todo esto tanto. Y bueno, con un gatillo podemos aumentar la vista para ver más cosas y con el otro vemos el mundo de Golden Sun. Vale, vamos para allá. En Overworld, como en todos los JRPG, pueden salir enemigos. Y aquí obtenemos el primer Jhin, que aquí está la mecánica de Golden Sun que lo diferencia de otro JRPG. Me encantan los animaditos estos, tío, que parecen Pokémon. Jhin de Venus. Venus era tierra, ¿vale? Tipo elemental, tierra. Ya sabéis que hay cuatro tipos elementales que podemos usar en este juego. Tierra, aire, agua, fuego. Para Hans, con Epiglottis, es tierra. Hans es de tierra, ¿no? Pero aún así podemos meterle otros Jhin que sean de fuego y eso y obtener habilidades muy interesantes. Claro que sí. Ven aquí, Pikachu. Se lo podemos pasar a Gareth, si queremos. Y ahora nos explicará lo del Jhin, que esto funciona para combate y fuera de combate, por ejemplo, para cosas de curar y más cosas. Que son súper monos los Jhin, tío. Si. Si. Para que hagan los efectos hay que asignarlo, que es tontería. Simplemente con darlo tendría que asignarse automáticamente. Pero bueno, por si no quieres usar jeans. Si. Si. Pues eso, en este juego en total hay cuatro compañeros que habréis visto en este juego en la miniatura del vídeo y si habéis jugado a este juego, mínimamente conocéis algo de este juego, pues ya sabéis que son cuatro compañeros. ¡Zombie apareció! ¡Aparició! Y ahora tiene una nueva habilidad. Esta habilidad es un golpe más fuerte. Hay otros que yo que sé. Son habilidades que curan a todo el equipo. Otros son magias súper potentes. Y después se podrán invocar cuando tengamos ahí listos. Hay jeans de distintos niveles. Nivel uno, dos, tres o cuatro. Habrá que usar más de una vez un jean para poder invocarlo. Si mal no recuerdo era así. Y ahora lo invocamos. Y nada, una invocación como en cualquier JRPG. Todo guapa, ¿no? No es muy asombroso este jean, es el primero. Pero luego conforme vayamos consiguiendo otros y jeans más superiores y poderosos vais a flipar. Las invocaciones están guapísimas. Ahí te pone efecto que tiene en batalla. Y fuera de batalla algunos jeans creo que también tenían efecto, si mal no recuerdo. Si. Si. Es un poco lioso al principio, pero es fácil de entender una vez lo pillas. Ahí tenemos ayuda por si necesitamos. Vamos a conseguir todos los jeans en este juego porque es súper importante conseguir a todos los jeans. son muy queridos muy intereses, sí, no! Entonces lo buscamos produciendo a cada otra vez. Y bueno, si que lo buscamos, no hay que hacer hacer. No hay que hacer. No hay que hacer. Pues aquí están grabados. Tengo que hacer. Vale, esto es lo tengo que hacer. ¿Puedes usar de nuevo? O sea, esto no lo puedo conseguir... Vale, esto es lo que hay que hacer. Y no hay que hacer. De nuevo, que alguna vez lo dejemos de nuevo, para empezar a hacer con su jean. mismo capítulo que es el de viento y después a una pava que la conseguimos en unos cuantos capítulos pues es el de agua barra hielo. Pero eso, si hacemos mezclas y en wikis de Golden Sun y eso salen las diferentes mezclas que se pueden hacer y los ataques que tendrían y eso está muy interesante para saber qué ataques quiere que tenga cada personaje y como usar estrategicamente a cada personaje en batalla pues es bastante interesante hacer mezclas aunque yo en principio voy a ser purista y voy a hacer Han solamente de tierra, Garte solamente de fuego, Iván que es el próximo que vamos a conseguir, Iván el trolazo pues de viento y la otra tía que no me acuerdo ni como se llamaba de agua hielo. Pues mola un huevo, un puto huevo mola tío, un huevaco enorme. Vale, vamos para allá y depende de donde entremos si entramos en una zona de bosque o lo que sea nos saldrán unos enemigos u otros. Comentáis o sinfonia igual. Vale, ahora lo probamos que hace un ataque especial más poderoso, hemos usado a Jin como ataque y ya podríamos invocarlo porque lo tenemos ahí en la reserva, veis ahí arriba que están las bolitas esas de colores que indican los diferentes tipos elementales. Ahí pone un 1, ese Jin es el más básico de todos, es de nivel 1 por así decirlo, ya podemos invocar los otros, hace falta usarlo más de una vez, otros más poderosos. Y nada, tenemos que venir aquí. Calai. Calai. ¡Gracias! 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 Tengo que estar en la casa y cómo está tu chica. Yo creo que todo lo que puedes dibujar. ¡Suspiro! Tengo que iris al servicio de buscador de buscador. ¿Vos? ¡Haz en casa! Tengo que iris al servicio. ¡Haz en casa! ¡Pero espero que haya mejor! ¡Haz en casa! ¡Lo has dejado! ¿Haz en casa? Lo es bastante duro. ¡No puedo! ¡Esto es lo que voy a hacer! ¡Esto es lo que creo! ¡Pero, de verdad! ¡Quiero que te deshace! ¡Pero, tío! ¡Que no puedo! ¡No puedo! ¡Equipar guantes! ¡Esto es lo que tengo! ¡Esto es lo que me gusta! ¡Esto es lo que tengo que hacer! La historia de Marte se la doy a Gareth Vale, hemos gastado pasta a lo tonto Porque ya lo tenemos, espada corta y camisa de lino Ya lo tenemos ahí, igual que guantes A ver qué más Hemos comprado lo único que no necesitamos Es la polla esto Ok, ropa de viaje Aquí, aquí lo pone, vale Cuando aumenta, vale, vale Sí Vale Ya sabéis que aparte del nivel en los JRPG es muy importante, sobre todo también el equipo Por los guantes Me cago en la puta Los guantes de mierda Venga No disponible Esto es V Esto no disponible Vale, pillamos esto Y ahora Aquí este tío vende armas Espada larga El hacha Buah, el hacha es la polla Espada larga No interfiere para la velocidad ni nada Es la polla Espada corta es la que ya tenemos Espada larga No interfiere como, pero no hay una Es la polla Tengo que pillar dos hachas Tío, para dos hachas sería Sería, sería, sería Sería 560 ¿A ver si podemos vender algo? No es No, no hay Tengo que pillar dos hachas Tengo que pillar dos hachas Buah, no vamos a poder No vamos a poder pillar A ver, para uno de ellos sí, pero Para el otro no Vale, se la... Hostia, pero es que tengo 188 Es que ni me llega Buah, tío, es que lo quiero pillar 100 Sería 100 Y no tengo nada, tío, para 100 Vale, de momento Armas no pillamos Uff, me voy con un mal sabor de boca, eh Que no suene mal Y a ver aquí, que podemos pillar Hierba y Antidoto Hierba tenemos bastante Antidoto convendría pillar El Antidoto es muy importante Apoyalizando No no, 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 no Ese mismo Este mismo Ahora Objetos Y así puedo coger cosas Con esta mierda equipada Sí, lo prefiero El ticket este Creo que era para venderlo Creo que el ticket era para venderlo A ver, ¿vende? Sí Sí, me la suda Ok Pues ya hemos hecho las compras Que son súper importantes En un JRPG Vamos a continuar Aquí tenemos a Iván El trollazo Leer mente Atención, ¿eh? Y ya está Así se presenta Tengo poderes especiales Se saca la polla Se saca el rabo Pero si en un pueblo Que está a un kilómetro solamente No hay que estar Deberíamos hacerlo Debería Te acercionemos Es la ropa Vivir Debería Puede Incluido No hay que estar No hay que estar Ingenierta ¿Se dice que está A la izquierda? La derecha Oh, si. Se cogen de las manos. Esto es muy marica, tío. Muy, muy marica. ¡Ivan! ¡El trolazo! ¡No! Vale. Esto está chupado. Esto está chupadísimo. Bueno, pues, ya estaríamos en la zona de la mar. Vamos a ver... ¿Pero qué? No puedes, pero si no tienes camas... ¿Pero que no te hagas el control? No te quedas, pero si no... Será que? ¿A los dos podemos acorralar? Me cago en la puta. Oh, son más inteligentes de lo que pensábamos. A menos a uno acorralamos. A menos a uno acorralamos. Bueno, ¿programamos aquella parte de los ladrones? Yo la confundí con Taste of Symphonia, tío. Eh, primero quiero mis cofres, luego la puta. Ah, no, es un tío, no una tía. Le querían hacerse algo masoquismo ahí atado. Amigo, señor. Oye, ese tema va como esta. ¿Dónde han sido? De la pobreza... Ese es el aso de Dr. Tomarín, es el aso de Dr. Tomarín. El aso de Dr. Tomarín, es una de las cosas que se han hecho para que no se han hecho para el susto. No estuviera en la zona de Dr. Tomarín. Llegame que esto no estaba en la zona de Dr. Tomarín, ¿cdónde está ahí? No lo conocí, ¿por qué? No, es que no salga de ti. Cd suddenly. No, este tema es un problema, ¿cómo se puede que se puede hablar de... ¿Por qué no esto estamos...? No sale de un minuto en tres horas de baile. Que no me guste nada más? No te gusta nada. ¿Kasit! No te preocupes, no te preocupes, no te preocupes mucho. ¿Qué te preocupa? No voy a lo que se preocupa. ...Que si me preocupes, aunque no le preocupes, no te preocupes. ¿Qué? ¡Unaz! ¡Van a flipar! ¡Van a flipar! ¡No, no, 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 no! Y Iván es sobre todo buenísimo con magia. Estadísticamente, pues Hans es equilibrado, Gareth es sobre todo físico e Iván mágico. Y la próxima tía que nos seguimos también es sobre todo mágica. ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! Y lo de poder tierra que tenemos a invocar creo que es que ahora cuanto más usemos a Hans, en plan con el Jhin o que con magias que tengan que ver con tierra, pues será más poderoso, creo, no estoy seguro. ¡No! ¡Sí, perdón! No, nada... ¡Pues de ver! Y es muy tranquilo. Quizás que se toma la punta al plan, pero no puedo ver el malo deお願いします. ¡Puedo ver algo! ¡Eso es un malo! ¡¿Puedo ver algo en la sur? ¡¿Ya?! ¡Algo que te voy a dejar como un niño que te esté capaz de romper! ¡Puedo ver que lo he hecho! Pero no voy a dejar de molestar a la pierna, ¡pues de ver la pierna! ¡Suscríbete! ¡Puedo ver que se puede! ¡Ah! No, no. Por que, por que no hay eso que hay que hacerlo? Por que, por que no hay eso. Es que no hay eso, aunque sea que no hay eso, aunque con el tiempo yo pienso que os da a la vez fuera... Es que es lo que nos da. El nombre de estos escuelos, ya lo que nos da a nosotros... Tanto que es lo que nos da a nosotros, que nos doy a todos los que nos da a nosotros... No, no. Si tu lo dices... Es un Jedi, tío. Es un hombre de Jedi, como decían en la antigua trilogía. El Iván. El Trollaso. Hombre de Jedi. Que mal suena. ¡Levantaos! ¡Lo dice Kike Moret! Venga, tío. ¡No mis cofres! ¡No, no! No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. ¡Ahí guardan! Las... ¡Ahí guardan las mierdas de mi familia! ¡Ahí guardan los polvos de mis tratarabuelos! No, no, no. 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 No. No, no. Una recompensa, putas! No, no creo. No, no quiero. ¡Encantadme! Si no quiero, yo no puedo. No quiero. Si no, por como una kapita no puedo. ¿ Aquí, aquí? El otro lado. El otro lado. Si, ¿ 那ura no es una cosa? ¿Cuál es otra cosa? Si, ¿a qué pasa? Si, si no es más, me parece que es una cosa que no es la que se trata. ¡No tengo la culpa! ¡No! No hay niñun puto cofre pa mi. Espero que el alcalde me deee buena mierda. ¡A ver, Arcarde! ¡C anderen, un mil monedas! No, 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 no... Si. Si. Es nuestro próximo destino, Billy Bean. Agua Vital creo que es como un revivir, creo. Si mal no recuerdo. Que ya sabéis que no me acuerdo del todo de este juego. 235. 235. Y, por cierto, hemos conseguido cositas. Cositas guapas. La Cimitarra. Es mucho mejor. Bueno, tampoco es la gran polla, pero... Oye... Menos da una piedra, ¿no? Vender. La espada corta... ¡Eh! ¡90! ¡Hostia puta! ¡Oh! 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 525 la cimitarra. Y es poco mejor que la espada corta. ¡Buah! ¡Buah! ¡Buah, colega! ¡Buah! El abogado vital 2250. Por resucitar un personaje caído. ¡Su puta madre! ¡Me cago en su puta vida! ¡Hostia puta! Que soy putamente rico ya, ¿eh? ¡Buah! ¡Mira! ¡Mira esto! ¡Mira esto! ¡Pff! ¡Claro! Y encima el ticket de juego. Que eso lo vendemos y nos dan pasta. ¡Sí! ¡Otro ticket de juego! ¡Vale! ¡Vender! Vamos a vender tickets de juego, que son una mierda. Y esta... ¡Acha, acha! Y el agua vital, que es un puto rev neur whir. 2250. ¿Pero estamos locos o qué nos pasa? Ya está. Ya tenemos lo más poderoso. La mierda es poderosa Estoy un poco en la mierda Hablando de mierdas, eh No vendría mal Descansar en la posada Ocho monedas Bien, está barato No es caro este juego, eh Este juego no es caro Es barato, de hecho, este juego O sea, las cosas valen poco Y vendes cualquier mierda Y te dan un pastizal enorme Que por la espada corta me han dado un montonazo Y la cimitarra, que es un poquito mejor Que la espada corta, joder Vale, ahora Creo que era el este Para la cueva de Noma Pero es que, claro Pero al usar el Jhin, creo que Creo que al usar el Jhin Perdemos estadísticas A favor de conseguir invocación Creo De momento vamos a ser puristas Y vamos a hacer que Hans con Epic Lottis Tenga Los tipos elementales tierra A ver Situación actual No, no, no Ahí está la cueva de Noma Donde tenemos que ir No, no, no Hemos aprendido terremoto Genial No, 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 no 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 No, no No, no No, no No, no 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 Mira que paisaje tan bonito, eh. Que paisaje tan bonito. Precioso. Ok, ¿y ahora cómo continuamos? Aunque no hay nada más para mi. ¿De qué pasa? Precio un poco por la superficie. No hay nada más para nos dar con igual. ¡Suscríbete al canal! ¿Tienes que son los dos? El puto amo De acuerdo, y van Siii, el puto amo, claro que si Somos tres ahora, negro Oh, siii, 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 el puto amo, joder Tiene torbellino y leer mente Lo de leer mente es interesante, es como en celda, cuando te pones la careta esta de... La de las cosas, como en la niemand, quiero que te digan que la cyan De acuerdo, no, 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 siii, siii, no, 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 ni Lo de leer mente es lo de leer, no, non, no, siii, no, no. Vamos a investigarlo todo bien ¿Veis? Baja las características Si usamos un mierda de esos Buah, y el esqueleto, recuerdo que era bastante hijo de puta, eh Hay que tener cuidado Que nos puede arruinar la fiesta Que nos quitaba mucha vida, recuerdo Hay que ir Con los ojos bien abiertos Uff, demasiado gasta Vamos a usar este D4 Con este no usaremos eso Y con este torch de lleno Más que Rey Vamos a ver si hay que render Dijo Oh, bueno Vamos a ver Uff, seguro No hago algo No hago nada Creo que Gareth ha aprendido una nueva habilidad en plan de fuego. Atención, importantísimo esto, súper importante. Mirad ahí arriba a la derecha. Hay un yin. Y a veces para los yin te los encuentras y se unen y otras veces hay que luchar para que se unan. Entonces vamos a tener una batalla epiquísima contra él. ¿Habéis visto algo rálico por aquí? Eh, está bien, está bien, eh. La atención de este juego se la curraron. Porque que tenga dialectos ahí en plan de paleto y todo eso, eso es que un juego está muy currado. El puto paleto. ¡Sin agua! ¡No! Me equivoqué, tío. Me equivoqué. Esto es una Castlevania, esta parte, eh. Vale. Ahora no me equivocaré, tío. ¡Fuego! ¡Fuego, fuego! Guau, quita un montonazo de vida el hijo puta. A pesar de que vayamos justillos de nivel. Joder, damos duro, ¿eh? Somos fuertes. No nos vamos a aceptar ningún combate. Tengo que conseguir ese gym antes de salir de la cueva. Obviamente. Lo que sé. Llamas mismo y torbellino. Y es súper rápido, Iván, como podéis comprobar. En plan, para si queremos curar a alguien, lo mejor sería tener a Iván, como curandero. Eso es más rápido. Ok. Buah, qué difícil, eh. Buah, qué difícil. Difícilísimo coger ese cofre. Jamás hubiera imaginado esto. Me da ya suerte. Ya está. Me da el especial de Tolby. Será para vender, supongo. Será en plan como las pepitas en Pokémon. Vale, le vamos a dar a Arturo a ese hijo de puta. ¡No le he hecho una mierda! ¡Buah! ¡Cómo pega el cabrón! ¡No! ¡Atacar! ¡Atacar! ¡Objeto! ¡Hierba! ¡Y va! ¡Así va a jugar conmigo! ¡O buscaré aire en el fútbol! ¡Master de noviembre! ¡Suscríbete a tu Dead or gnome.고yn! ¡El inneces por la tierra están en la puerta, yftig orgulloso, en los últimos días ya tengo la tesión y los haré de Tide. ¡Por favor! ¡Atacar! ¿Veis? ¡Gracias a la piedra esa de mierda! ¡Temblor, llamas, torbellino! ¡Temblor, llamas, torbellino! ¡Temblor, llamas, torbellino! ¡Vamos! ¡Bien! Vale, voy a atacar ya con Silex. Ok, y rayo. Porque quiero tener la invocación ya preparada. Lo que pasa es que en este juego, si matas a un enemigo y le vas a hacer un ataque con el personaje de ese enemigo, si ha muerto, pues ya nada. Ya va a tomar por culo. Pierdes el ataque, entonces hay que ir con mentalidad. Hay que ir con mentalidad. Bueno, vamos allá. Esto es como una pelea contra un jefe, igual. Debe, está que la fragilidad. C management, el Jhin está huerto. ¿Que haces un ataque con un enemigo? ¡Pero si es que hay que ir con el enemigo! No, puede ser un ataque con un enemigo. No hay que ir para jugar con el enemigo. No hay que ir con la fragilidad. No hay que ir con el enemigo. No hay que ir con el enemigo. No, 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 no... No, 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 no... No hay nada que hacer. No, no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. ¡Bien! No hay nada que hacer. ¿Es un atajo? ¿Es un atajo? ¿Es un atajo? ¿Por aquí hasta el principio? ¡Tienes un atajo! ¡No, no, no! Me motiva ahí a tope, eh. Earthway Buah Está súper tocho el terremoto Su puta madre, negro Es que No sé si habrá que avanzar por allá O habrá que subir por aquí Buah, yo creo que Que por aquí podríamos conseguir algo secundario Vamos a mirar, porque por aquí estamos volviendo Por nuestros pasos Sí, eso es un atajo Vale, vale, vale Entonces, eso hay un camino posible Porque eso es un atajo para volver a la entrada Que es por aquí, vale Me encantan los atajos, tío Te saltas un montonazo de cosas Y con esto Ya hemos hecho todo lo que quería Hacer Espera, vamos a entrar en Billy Bean Y ya está Ahora sí Con esto Ya hemos llegado A hacer todo lo que queríamos hacer Pero atención que aquí hay Un secretillo ¿Veis? Porque aquí hay un Jin Pero eso lo veremos próximamente ¿Vale? En fin Ahora lo dejamos Hemos hecho ya todo Hemos conseguido un nuevo Jin Y todo Y ese Jin que hemos visto No sé Si es para Iván o para la próxima Ahora mismo no me acuerdo Es que depende del color Pero es que Son colores claritos Tanto de la tía Como el de Iván En fin Lo dejamos ya, chavales Continuamos el próximo capítulo Que por cierto Va a estar muy interesante el próximo Va a molar mucho Y va a ser Impactante Que tiene que ver Con la cosilla del árbol este Y eso ¡Hasta luego!